Nosotros creemos también en nuestro análisis que hoy día se le está dando un mensaje al delincuente que la verdad que es bien lamentable porque el mensaje que hoy día está recibiendo el delincuente por parte de toda esta cadena que trabaja en función de la seguridad pública es que al delincuente hoy día le pasa muy poco y en algunos casos no le pasa nada. O sea, roba un teléfono y la verdad que el fiscal decide no perseverar, decide cierto... Bueno, hay cuatro alternativas que un fiscal puede utilizar pero la mayoría tienen que ver con sacar luego el caso y finalmente ahí está ocurriendo algo que el mensaje que se está dando hoy día al delincuente es que efectivamente no hay penas altas, que el costo de delinquir en nuestro país es muy bajo. Por eso es que vemos gente que tiene un prontuario, pero de hecho, claro, ha robado probablemente 10 teléfonos pero se acumula, se acumula y esta figura del no perseverar, en el fondo de generar juicios abreviados por parte de fiscalía creo que también está contribuyendo. Por eso nosotros desde ahí, a nivel municipal, nosotros creemos que cómo podemos colaborar con lo que es la seguridad pública. Nosotros pretendemos generar un departamento jurídico que en el fondo primero que apunte a que el vecino haga la denuncia, cosa que también hoy día no está ocurriendo. El vecino hoy día tiene miedo, ¿cierto? ¿Denuncia poco el vecino? Claro, porque es que además tiene relación con lo que acabo de decir porque en el fondo si tú sabes que un teléfono vale 200 mil pesos, 100 mil pesos y un juicio con un abogado defensor te va a costar 500, un millón probablemente. O sea, ¿quién va a querer gastar esa cantidad por un teléfono que te costó 100 mil pesos? Entonces finalmente desde ahí se va generando un vacío en el cual finalmente los fiscales desde mi juicio, desde mi juicio y también desde nuestro análisis, creemos que el fiscal está resolviendo muy rápido los casos. Ya nosotros queremos colocar un equipo jurídico que en el fondo, como por decirlo, presione al fiscal con cierta condiligencia, con verdad, con pruebas. O sea, que posiblemente haga más seguimiento, ¿no? Claro, yo creo que la problemática ahí es que el fiscal no es que quieran dejar a los delincuentes sueltos, sino que tiene que ver con la carga laboral, que es una carga excesiva para la cantidad de fiscales. Hay un problema grave ahí también de recursos. Pero me parece buena idea que efectivamente haya algún ente que preste ayuda a la labor del fiscal, que fiscalice en cierta medida, que haya un equipo de abogados que pueda apoyar.